Hola amigos, soy Radon, el relator y gerente interino de Explosión Nacional de Lucha, la lucha que tú querías ver, y bienvenidos a esto, sin descalificación, de XNL. Y lo que ustedes estaban esperando, ya tenemos por fin al nuevo nombre que engrosará las filas de Explosión Nacional de Lucha, y este gran luchador, ni más ni menos, fue campeón en equipos, es oriundo del sur de Chile. Les traigo, en exclusiva, para XNL, aquí, en Sin Descalificación, a Venancio Retamales. Explosión Nacional de Lucha, Explosión Nacional de Lucha,